6 síntomas de que tus riñones podrían estar enfermos. El primero, la retención de líquido que se traduce en hinchazón de las extremidades, ya sea de las manos o de los pies, y esto es porque los riñones son los encargados de eliminar el exceso de sodio. Cuando no se elimina sodio de nuestro cuerpo, entonces empieza a acumularse líquido. 2. Cansancio, fatiga, dificultad para respirar. Déjame decirte que los riñones son encargados de producir una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados de llevar oxígeno a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Esto hace que se produzca anemia con sus consecuentes síntomas. El tercer síntoma es fallas en tu memoria. Se te olvidan las cosas, y es que tus riñones se encargan también de eliminar toxinas. Cuando no se eliminan esas toxinas, se acumulan y también pueden afectar tu cerebro. 4. Entumecimiento, calambres y adormecimiento de las extremidades. Y es debido a que cuando fallan los riñones, se produce desequilibrio en los electrólitos como el magnesio, el calcio, el potasio y también el sodio. El quinto síntoma es mal aliento. Cuando tus riñones no eliminan los desperdicios de tu sangre, se produce lo que se llama uremia. Y eso cambia el sabor de tu boca y además produce mal aliento. Y finalmente, una persona que tiene fallo renal también puede experimentar náuseas, vómitos, la sensación de un estómago lleno, dificultad en la digestión y eso hace que se produzca disminución en el apetito. 6. Síntomas de que tus riñones podrían estar enfermos.